dobladas de pollo en masa de guantan hoy tengo saludos para luis cano cladis hernández y ever lópez vamos a llevar en una ollita a hervir nuestra pechuga de pollo vamos a picar un cebollín y también media cebolla también vamos a picar un poco de cilantro y también un pedazo de puerro o la mitad de una cabeza de puerro la cual la vamos a hacer partiendo la a la mitad y de esta forma la vamos a picar ya que tengamos todo esto listo vamos a ir a ver cómo a nuestro poquito ya que esté cocido vamos a dejar ese caldo ese caldo nos va a servir el día de mañana tengo ganas de hacer una ramen que va a quedar muy rica ese caldo lo vamos a reservar pues nos va a servir en el tractor vamos a ver poquito y lo vamos a triturar un poco o lo pueden desmenuzar con la mano si no tuvieran el triturador todo esto lo vamos a llevar a un molde donde le vamos a colocar el cilantro vamos a colocarle el cebollín también vamos a colocarle el puerro y la cebolla que hemos picado todo esto lo vamos a revolver sin olvidar algo muy importante la sal y pimienta vamos a colocarle su salita y su pimienta todo esto bien revuelto nos va a servir para agarrar esa masa de guantan y la vamos a llevar a hacer unas dobladitas que van a quedar exquisitas un sartén con aceite poquito aceite lo vamos a esparcir bien bien y aquí están las hojas de guantan en este caso yo compré unas más grandes para que nos queden tipo unas dobladitas vamos a agarrar de esta forma le vamos a colocar el relleno de pollo al centro y la vamos a doblar así aquí precisamente donde queda la unión de dos es la que vamos a colocar primero en el aceite para que se pegue y se nos fusione miren como están quedando de riquísimas buenísimas bien doraditas de los dos lados y servimos a mí me gusta comérmelas con salsa ketchup y quedan muy ricas espero les guste la receta es muy práctica y muy fácil de hacer síganme para más vídeos y disfruten de estas quesadillas saludos a todos